Yo no escucho lo que dicen las lenguas de vecindona Porque de sobra yo sé por quién está su persona Cinco luceros azules alumbran cinco farolas Desde su casa a mi casa, desde su boca a mi boca Cinco añitos que la quiero, cinco añitos que me adora La mala gente que sabe, que sabe de nuestras cosas Si yo sé que me quiere como la quiero A qué darle tres cuartos al pregonero Desde su puerta misma hasta mi puerta La vereita madre no cría hierba Yo no quiero ni saberlo Vecina, cierre la boca Y no me venga a decir Que va a casarse con otro Los cinco añitos cabalés Queriendo la hora tras hora Son un cordel en mi cuello Que la garganta me ahoga Con carbones encendidos que le quemen esa boca Ella juró tantas veces que estaba por mi persona Se apagar los cinco, cinco faroles Pa' que nadie me vea llorando a solas Ay, qué penita madre, madre, qué pena La veredita verde, cuaja de hierba Cuaja de hierba